Será en el marco del aniversario 56 de Copeagri RL. Este miércoles se presentaron los detalles del Duatlón que se realizará por segunda vez en este 2018. La competencia que tendrá diversas categorías saldrá desde las instalaciones de suministros Copeagri en Daniel Flores y vendrá cargado de sorpresas para los participantes. Creo que el año pasado se dio una actividad muy bonita donde hubo una participación muy importante de todas las familias, muchas familias que llevaron a sus hijos a competir en el Duatlón infantil y los mayores que ya tienen un poco más de experiencia pues también nos acompañaron. Y creo que este año nos esperan sorpresas también. ¿Qué te digo? Bueno, es que si te digo, la sorpresa se acaba, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a tener muchas actividades donde puedan disfrutar todas las personas que van a estar. Así es que no se queden sin ir a esta actividad, no porque no tengan bicicleta, sino lleven a su hijo, vayan un rato, caminan, hagan deporte. ¿Qué queremos también promover nosotros como empresa? Que promovamos el deporte, que salgamos en familia a celebrar la vida. El experimentado pedalista Dier Godínez está trabajando en la organización y garantiza una actividad de calidad y que es para toda la familia. A ver DuKids, que es de chiquitos, de 7 años, bueno, de todos los niños que tengan bicis y que quieran participar son bienvenidos. Hay tres categorías, hay ocho categorías para adultos, relevos, relevos mixtos, individuales, élite, máster, todas las que hay, juveniles. Y pues yo siento que no hay forma de no hacerlo, son cuatro kilómetros solamente de atletismo, nada más, es súper fácil. 32 de bicicleta, muy planos, hacia Hawái. Es un evento local que creo yo que va a salir barato, la inscripción vale 10 mil colones, incluye hasta una camiseta, ¿verdad? O sea, es muy, muy barato. El 25 de noviembre será la segunda edición de este Duatlón en el Valle del General.